Música 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 Acorabana, Zahira na nyumba Acorabana, Zahira na nyumba Acoré famerío Zahira na nyumba, acoré nyumba Zahira na nyumba, acoré nyumba Taguchi nsebosa, amaligako Taguchi nsebosa, amaligako Omo nene na tenene, semoyako Omo nene na arwane, segenjoyako Na tenene, semoyako Ali awa kolete, no kolerwe Omo nene no goitua, no itue Omo nene no kourua, no urwe Ali awa kolete, no kolerwe Oko le ira bande, no kolerwe Oko irageka, no kolerwe Oko irageka, no akalwe Nenda, nagosare nyumba Nenda, nagosare nyumba Nenda, nagosare nyumba Mata, Zahira na nyumba Acorabana, Zahira na nyumba A chandabana, Zahira na nyumba A gole famerí, a ir a la ñomba, a gole ñomba A ir a la ñomba, a gole ñomba A ir a la ñomba Toá besa babuyomu întòi cole ära Toá besa babuyin ta cana cole ära Toá besa babuyomu boraka cole uma Se engecho pwa maureurevintò bia ye Guate nena minvan tanga Se enguecho yo cuello nere cecou Quate buaknoralele de chindacana Guate iree de chindacana e chicharuh I tachiu' cola na ñomba ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video